Póngale que sí haya de lo que tengo que sea, de 7, 8 casas que tengo que sean 2 narcotráficos, pero 6 no son. ¿Por qué el narcotráfico, Rafael? ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué te dedicaste? Me gustó. Mi vieja me dijo que nací corriendo, que nunca usé el andador. Antes vivía en paranoia, ahora vivo en un parador. No me hizo falta salir en la serie, yo siempre he sido un ganador. Los panas me dicen que soy un dolor de cabeza, por eso andan con panador. Con percos y rolas, lo puro en las yolas, palos y pistolas. Devolviendo todos los charpasos del comedor cuando estaba en la cola. Ahora estoy más despierto, sigo siendo agua en el desierto. Antes rompía la calle con falso, ahora rompo concierto. Soy el favorito de mi caserío, el favorito de los caseríos de yo. Soy el favorito de todas las 6.5, soy el favorito de lloré en el sello. Más balas, más peines pa'l draco, tranquilo gallito pa'l saco. Y a todos los que se le viraron al flaco, desaparecieron como los tesacos. Siempre para abuelas mías, no me jorobo. Vestido en negro y la Jordan ovo. La luna está llena y ustedes meto a los cachorros pa' dentro que salió el lobo. Distrazao de payaso a llevarte el lobo. Cuidao con los chismes que volvió cobo. Les voy a avisar cuando haga mi baby shower pa' que vayan todos estos bobos. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal, los mato sin pistolas. Nunca tuve que esforzar mucho menos ahora, esta puta cae en sola. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal, los mato sin pistolas. Nunca tuve que esforzar mucho menos ahora, esta puta cae en sola. Cuando los cachan cantan como Nati y Natasha. Mis putas parecen Kardashian. Siempre bajo perfil en la facha. La máquina dentro es color remolacha. Y el récord mío, vos no tiene una mancha. Estoy pensando si arriesgarme y pasarlo en lancha. Varios soldados caídos y muchos más que siguen en marcha. No hay un barrio o un caserío en el que yo no puedo entrar. Ahora las que antes me pichaban preguntan si las puedo penetrar. Cuando me ven con mi corrillo dicen esa gente mueve en crack. La calle y la música son dos mundos que hay que saber mezclar. Con lambones no me mezclo. Pa' el dinero tengo un manifesto, estas putas tengo velcro. No es lo mismo estar roncando desde afuera que estar en el área metro. Aquí se corre por el código del maliante o retro. Oye, estoy con papadio pero peco. Ahora están choteando hasta los tecos. Los feos te tienen en el récord. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal. Los mató sin pistola. Nunca tuve que esforzar mucho menos ahora. Estas putas caen solas. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal. Los mató sin pistola. Nunca tuve que esforzar mucho menos ahora. Estas putas caen solas. Pucho. El MVP. Young Kings. Nigga. Calca de madre. Mike Tower. Easy money. Esto es Casa Blanca Record. One word. El paraón. Chori complete. Nigga mi alma. Ovi. Esto es fácil. Go on. No va a decir nada, papá. Ey. Mike Tower. MMI. Nigga push. White House. No va a decir nada, papá. 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 Gracias.